La mañana de este lunes, el primer equipo del Deportivo Toluca tuvo su primera prueba a nivel del mar. Los pupilos de Ignacio Ambriz realizaron trabajo físico acompañado de dinámicas de fuerza y resistencia en playa, donde cada uno de nuestros diablos vio lo mejor de sí, apoyando en todo momento a sus compañeros. Canteranos y jugadores de experiencia se exigieron de igual manera desde las 7.30 de la mañana, continuando con sesión de gimnasio al mediodía para finalizar en la tarde con trabajo con balón en cancha. Cabe destacar el buen ambiente que se mantiene en cada práctica desde el día 1 de pretemporada. El compromiso es total para llegar en la mejor manera al inicio del torneo de apertura 2023. La nota del día es presentada por Caliente.mx. Más acción, más diversión. Más acción, más diversión.